La paz esté con ustedes desde el oratorio de Nuestra Señora de la Santa Cruz. Hoy, 8 de diciembre, Día de la Purísima Concepción, vamos a hablar sobre mis imágenes a través del tiempo, de mi imagen de la Purísima. ¿Con dónde comenzamos? Yo no conocía la imagen de la Purísima Concepción de pequeño. El día en que vi la imagen, me encantó y me enamoré de ella, de la Purísima Concepción, fue cuando estaba en segundo o tercero de primaria. Me había llevado mi abuelita Esther y mi mamá a Jueves de Corpus, ahí en la zona centro de la ciudad de La Guanajuato, a la misa y aparte para el traslado del corpus, pero nosotros no íbamos a estar en la Sagrada Eucaristía, en la Santísima Misa. Ese día, aparte de tener el Santísimo Sacramento, después durante la misa, y aparte en una esquinita, tenían la Purísima Concepción. Era una imagen muy bonita, muy hermosa, que me llamó mucho la atención, porque estaba rodeada de ángeles y en la posición, tanto que desconocía qué imagen era. En ese tiempo, las únicas vírgenes que conocía en sí eran Nuestra Señora de la Merced y Nuestra Señora de Guadalupe, que recordemos que siempre son la siempre bienaventurada Virgen María. Yo no más conocía esas abocaciones marianas. Pues pasó el tiempo, y como ya les he dicho en el video del Señor San José y en la de la Medalla Milagrosa, atrás del Templo del Sagrario en la Ciudad de León, había una señora que vendía imágenes religiosas. La primera imagen que me compré fue la de la Purísima Concepción. Y no se crean, la Purísima Concepción no me la compré cuando estaba en sexto de primaria, no. En realidad fue como a ese mismo día de la misa, porque saliendo de la misa, caminamos para atrás del Sagrario, y ahí estaba la señora puesta, y me llamó la atención de que tenía esta Purísima Concepción y otra igualita. Tanto fue mi asombro que le dije a mi mamá que si me compraba una Purísima. Y me dijo que fuéramos a verlas, y ya viendo el precio. Pues yo me acerqué y vi esta Purísima Concepción junto con otra. Pero la otra ya estaba más lastimada, un poco más rota en la parte de la base y del ángel y de su carita. La mía, pues está bien de la carita. Entonces, le preguntamos a la señora, En ese tiempo, mi Purísima Concepción nos costó 40 pesos, pero mi mamá no traía mucho, pues en ese tiempo, pues mi mamá le fallaba, no tenía bastante dinero, apenas teníamos para lo esencial. Así que entre mi mamá y mi abuelita se cooperaron y me compraron a mi Purísima Concepción. Por eso también la estimo y la quiero tanto. Porque aparte, es una parte de regalo de mi abuelita junto con mi mamá, que me la regalaron. Los colores que la ven no son los originales. En realidad, hace, como dije con la medalla milagrosa, hace unos tres años, la pinte totalmente, con la excepción de la encarnación de la Purísima Concepción y de los angelitos. Ya anteriormente, ya la había vuelto a pintar cuando estaba en secundaria. La volví a pintar cuando estaba en secundaria. Con un azul marino muy fuerte y aparte, pues ya estaba muy opaco el blanco. Y nomás le hice las rayas del dorado que tiene aquí y del cinturón en ese tiempo. Así que... ¡Ay! El pelo todo... El pelo, así como se lo ve, se lo había pintado todo rubio. Creo que si la ven en el video de mi colección de imágenes religiosas, la primera, que subí hace casi cuatro años, la van a ver a ella y otras imágenes como estaban anteriormente. Siguiendo. Esta imagen, pues sí convivió mucho tiempo conmigo durante el transcurso de mi escuela primaria y aparte de la secundaria. Ella fue de un... Junto con el señor San José, ella también siempre estaba en un retablo que había hecho en un exhibidor de aguas en mi cuarto. Y aparte tenía también su propio nichito que le había hecho cuando estaba en la primaria con un... con un perador del barcel. Lo más que ya después lo... Ya ven en el tiempo del tiempo, con el paso del tiempo se van rompiendo y lastimando esas cosas y pues hay que desecharlas. La purísima concepción a ella casi nunca la muevo. Ella casi siempre, también si se dan cuenta en algunos videos, este... Anteriormente siempre estaba mucho en los esquineros o estaba en el retablo del señor de la salud en una de las columnatas. No más que con la llegada de la Virgen de la Encarnación y la Virgen del Perpetuo Socorro ya ella la he dejado más en el retablo del señor del Sacromonte. Solamente que ahorita sí la estoy poniendo más en los esquineros por lo mismo de que ya estamos hoy en su fiesta o hace unos días el 30 de noviembre comenzamos con su novenario y ahorita está en el centro y... pues en realidad no haya casi nunca la he movido. Siempre, siempre ella ha estado más que nada fija en un solo lugar y cuando tenía muy pocas imágenes pues sí, ella era de las que siempre estaba a fuerzas en un retablo en una esquinita y en su fiesta en el centro. Este año a principios de año pues compré ese cuadro de la purísima Concepción que ya me imagino que ya tuvieron que haber visto también en el video de música dedicada a la región de la Concepción del día de hoy. Perdón. Y... pues ahorita sí estamos festejando espero que les haya gustado este pequeño video me gustaría hablar mucho sobre ella pero a ella siempre la ha tenido más que nada como que más guardada más como más cautela teniéndola en resguardo para evitar que se lastime o se maltrata porque sí valoro mucho también esta imagen como acabo de decir pues fue un regalo de mi mamá y de mi abuelita cuando estaba en la primaria y he tratado mucho de mantener a la más posible este en buenas condiciones pues también en este año le coloqué la aureola con una pulsera que me gustó mucho que es como con diamantitos a los lados nomás que ahorita de noche no se puede apreciar demasiado y pues es una de mis imágenes favoritas también ya ya me dirán bueno ya yo sé que a muchos no les gustó esta purísima concepción porque cuando hice el censo de las imágenes que más les gustaban a los suscriptores pues nadie la mencionó oye pero ella es una de mis favoritas tal vez no sea la imagen más bonita con la cara más fina pero tiene un gran valor sentimental y aparte como les dije esa señora vendía imágenes únicas y esta purísima concepción también es una imagen única junto con la medalla milagrosa que hace unos hace unos días atrás en la semana pasada hablamos sobre ella espero que Dios los bendiga y que les haya gustado mucho este video y sobre todo que pasen una bonita noche día tarde que nos estén viendo y felices fiestas que estamos a punto de recibir en este hermoso mes mañana jueves hay videos dedicados a San Juan Diego y comenzamos con la de nuestra con nuestra señora de Guadalupe también gracias 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 Gracias.